Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El partido de ayer del Barcelona contra el Dinamo de Kiev fue probablemente el peor partido de la jornada de Champions a nivel de juego y táctica. Pero tengo que reconocer que Joan Laporta es muy listo, es muy inteligente y es un experto en apagar fuegos. Él sabe perfectamente que el Barcelona no juega bien, no tiene un buen entrenador, pero quiso tapar eso con la renovación, o mejor dicho, con el anuncio, el gran anuncio, es una grandísima noticia, de la renovación de Ansu Fati hasta el 2027. Pues bien, hoy os traigo una pedazo de noticia, en exclusiva, en el único canal 100% del Barcelona, este humilde canal, Sexte FCB Ismael. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de informar que ayer, después de cerrar la renovación de Ansu Fati, Jean Laporta hizo una llamada muy importante. Llamó a un entrenador y le dijo textualmente, estate preparado, porque probablemente vas a entrenar el Barcelona la próxima semana después del Clásico. Ese entrenador es nada más y nada menos que Xavi Hernández. La misma fuente asegura que si el domingo en el Clásico Ronald Koeman no gana a Real Madrid y jugando bien, va a ser inmediatamente destituido como entrenador del Barcelona. Y en su lugar, el Barcelona va a contratar a Xavi Hernández como nuevo técnico. Y la misma fuente va a más. Afirma que Xavi ya ha informado a su actual club, el Assad, de que va a entrenar el Barcelona en breve. Me parece una noticia fantástica y estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!